Las cuotas patronales ahora pueden pagarlas con sus tarjetas de crédito y débito, visa o Mastercard. Ingrese a servicios.ixgt.org para realizar el trámite en servicios electrónicos. Unix más cerca de ti. Los patronos deben pagar al Seguro Social las contribuciones de todos los trabajadores, de acuerdo con el salario completo para garantizarle la atención médica. Los tres programas son Enfermedad y Maternidad, Accidentes en General e Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, donde el trabajador aporta el 4.83% y el empleador el 10.67%. Para mayor información, llame al 2412-1200 y al 2412-1224, extensión 1743 y 1747. Unix más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Acapela. En esta oportunidad seguimos entrevistando personajes de la vida pública guatemalteca y continuamos con diversas personalidades de diversas actividades. Y hoy tengo el agrado, el gusto y realmente me siento muy contento de tener a uno de mis grandes amigos acá, a Monseñor Carlos Benquichín. A Cardenal. A Cardenal. A Cardenal, a Cardenal, que por Cardenal. Ya vamos a hablar porque... Me vas a besar el anillo, ¿eh? Chino. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá, Chino. ¿Qué tal, baby? Realmente me da mucho gusto poder conversar con vos. Aparte que tenía un ratito de tiempo de no poder saludarte. La pandemia nos separó por momentos a todos, ¿verdad? Sí, sí. Tuvo muchas repercusiones. No solo en amistades. No, económicos. Esto fue caro para todos. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Sí, no, no. Muy temprano para esas malas noticias. No, y lo que pasa es que cuando mucha gente, cuando hablas de que estás mal, se alegra. Ah, no, sí. Sí, sí, no, sí. Entonces, mejor hay que decirles que uno siempre está bien y más rabia de más. Y no dales ese gusto. No, y además, como realmente uno se ve bien. Pues sí. Entonces, pues, que les duela. Que la procesión vaya por dentro. Sí, el sufrimiento, el llanto. Chino, reitero, gracias por aceptar la invitación y vamos a entrar de lleno. Pregunte. Pregunte. Pregúntame, usted tiene el mando acá. Chino, sí, porque ahora estás en el lado opuesto. Incómodo, incómodo estar de este lado. Es mejor siempre estar ahí preguntando. Pero yo no te voy a joder como jodías vos. No, no, yo nunca. Yo nunca lo hacía así con mala intención, pero a veces salía. Sí, no, no. Lo que pasa es que el periodismo tiene sus diversos géneros de entrevista. Y diversos personajes que uno adopta también y uno toma. Y hay que hay males que sí hay que... Ah, bueno, no, hay gente que sí, no sé si puedo decir malas palabras acá, pero no. Ah, no, hay gente que se rota en la vida real y hay gente que se rota frente a cámara. Pero no, hay unas personas que entendemos que por géneros, a veces hay que ponerse uno el papel de policía bueno, policía malo para cuestionar. Y de villano, y a muchos les gusta. Ah, sí, les encanta. Chino, ¿dónde nace el chino? No naces en China, ¿o? No, no, no nací en chino. Tampoco es que sea extranjero o algo así, porque sí nací acá. Pero tenés doble nacionalidad. Tenés doble nacionalidad y dobles intenciones. No, fíjate que mi abuelo fue el que vino a parar a esta tierra. Él sí era chino, chino, chino auténtico, más de en China. Venía para, bueno, lo que cuenta la familia, porque yo no sé, no lo pude conocer. Era muy pequeño cuando él falleció. Él venía a trabajar al canal de Panamá. Porque, bueno, los gringos les gustaba la mano de obra barata y... Les gustaba. Les gusta. Lo que ahora les gusta a los chinos. Ah, sí, lo que ahora les gusta a Cabal. Aprendieron los chinos de eso. Entonces, mi abuelo venía con toda la tanda de la chinada de los años 20 para trabajar en el canal. Años 10, 20, ajá. Y, bueno, se enamoró. O embarazó a mi abuela, no sé cuál es la... ¿En Panamá? No, acá, o sea, en el camino, porque ellos entraban por los puertos de San Francisco, por Estados Unidos, y bajaban a México y venían a caer aquí. Venían en el camino. Ajá, pero muchos se quedaban porque, bueno, encontraban el amor, accidentes, o embarazaban a las patojas. Mi abuela ahí estuvo y, pues, ahí nació mi papá, de la costa. Somos chinos de la costa, si te puedes imaginar eso, entonces... ¿Tu abuela era de la costa? Mi abuela era de la costa, sí, de Pajapita, Tumbador, El Progreso, San Marcos. Entonces, por el lado caliente de Xela, Xela tiene un lado caliente. Entonces, por Coatepeque, por ahí. Entonces, de ahí viene mi familia y, pues, ahí hay muchos chinos. Entonces, un saludo a toda la comunidad china-guatemalteca que ahora reside por ahí. Sí. Todos los León, los Kun, los Lam y otras más. ¿Vos nacés en la capital? Yo nací en la capital, nunca me gustó el clima de la costa, cuando era pequeño me daba como alergia, te echaban calamina todo el tiempo, porque es que el calor de la costa sí es un calor bastante desesperante. Pero nací aquí en la capital, estuve seis meses en la costa, y luego me regresaron otra vez a la capital en el 86, y aquí estoy. No me han logrado sacar del país, todavía estoy por acá. Pero todavía estás pendiente, porque mirá cuántos te han sacado. Bueno, sí, ya están mis papeles de inmigración. ¿Dónde estudias? ¿Dónde empezás a crecer y estudiar? Primero, fíjate que era una persona muy consentida en la casa y no fui a kinder, ni a parvulitos, ni a nada de eso. ¿Tú eres hijo único? Casi, porque mi hermana mayor es siete años más grande, y mi mamá no pudo tener muchos nenes, o sea, los embarazos eran complicados. ¿Y vos te colaste? Yo me colé. Por ejemplo, con mi hermana tuvieron ellos muchos tratamientos esos caros, ¿no? Sí. Conmigo yo salía así de la nada, o sea, yo venía o venía. Sí, sí. Y por lo mismo, como al fin se había logrado uno, no me mandaban a estudiar, no fui a parvulos, estuve en kinder en mi casa, no. Cuando nos venimos para acá, no sé a quién pistearon, pero yo de repente estaba en primero primaria. No me preguntes cómo. Sí. No voy a decir el colegio en donde me aceptaron, porque es conocido el colegio. Y ahí estuve seis años. Bueno, si voy a decir el nombre es El Infantus, porque de ahí salí. Y todo muy bien. Me formaron como católico tradicional. ¿Quería ser cura? Imagínate, o sea, fui acólito. Y ahí me gustaban las faldas, pero esas faldas, las sotanas no, no las sotras. Y quería ser sacerdote porque me gustaba. Ese era el mundo en el que me criaron. Ahí estamos hablando ya de los básicos. Eh, primaria y básicos al inicio. Es que fíjate que antes, bueno, antes en la formación de los sacerdotes había un proceso que le llamaban el seminario menor. Sí, pero estando estudiando... No, bueno, es que nosotros, por ejemplo, veías a los chicos del seminario menor, pero eran muchas veces que venían del interior. O sea, gente que venía como internados. Pero como yo era de un colegio de la curia, entonces teníamos horarios normales, salíamos. Pero ya nos metían el chip, ¿verdad? Sí. Que si usted quiere servir, que si la vocación, que si la cosa. Quiere ser el padre Amaro. Ajá, padre Amaro, sí, Maciel. No, no, eso no. ¿Maciel qué? Maciel Carrillo. Maciel, 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 Maciel. Maciel. Ah, que no me escuchen los legionarios que se van a enojar. Y, bueno, todo eso, había mucho ambiente religioso muy fuerte. Nunca vi nada así raro, ni nunca me pareció extraño. Entonces, para mí fue normal. Y comencé a decirle a mi mamá y todo. Y ya cuando me gradué y tenía que salir para el seminario mayor, que ahí es donde sí te internás. O sea, ahí sí todos tienen que irse a vivir ahí. Pues ahí la cosa cambió y ahí te vamos. Es el que está por las charcas, ¿no? No, el que está, no, ese es, hay dos, porque, por ejemplo, están los diosesanos, que son los de acá, de la diócesis, que están allá por salida, la Roosevelt. La Roosevelt, sí. Y ese, yo creo que ese es de, no sé si estoy mal, pero el que está por las charcas es de alguna orden religiosa o congregación. Ah, creo que salesianos. Salesianos hay algunos. Los jesuitas estaban por la Andívar y a veces ahí por Javier. Y también están los de estos, del padre, ¿cómo se llaman? Los del Opus. ¿Cómo se llaman? Los del Opus Dei. Opus Dei también. Tenían una su casa y seminario. Pero ya a esas alturas ya no llegué. Ya me salí antes de que llegara a esos niveles. Pero ibas camino a convertirte en sacerdote. Iba camino porque, pues, por obvias razones, la cuestión con las chicas no caminaba, pero no era para mí ni un problema. Tampoco era que a mí me hubiera gustado estar saliendo así, enclosetado en cosas así, que podemos hablar de eso, pero yo tranquilo, normal. O sea, mi vida era estudiar, luego religión, luego los servicios o las misas. Estudiar sí me gustaba, que eso era un elemento que me gustaba mucho de la formación de los curas. Te presionaban para estudiar mucho, para tener tus logros académicos así altos y tus calificaciones así dedicados. Eso me gustaba, pero nunca fui de parrandas, nunca fui de fiestas, nunca fui de borracheras, hasta que pasó lo que pasó por la universidad. Ese fue otro punto. Yo quería tener un título universitario que no fuera teología aparte de eso. Entonces me puse a estudiar economía. Y como decían que yo era muy tímido y no podía hablar, me metí a estudiar locución. Ahí fue en la escuela. Ahí fue donde... Ahí fue la predicción. Ahí fue donde conocí el mundo, dirían los hermanos separados. Entonces dije, no, pues tal es lo mío, no es esto. Chino, ¿y en ese lapso de tu vida practicaste deportes y hiciste algo? Mira. ¿O solo orar y flagelarte? Fíjate, pues lo desflagelo no tanto porque era bien chillón, así que no me gustaba el silicio. Pero el silicio es el... Sí, el que se ponían en la pierna. Ay, no, niña, no, 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 no. Ay, no, con lo chillón que soy yo y lo huevón, no, no, no. O sea, a mí no me gustaba, mira, las prácticas piadosas que se le llaman así, religiosas, de procesiones, rosarios, tres horas arrodillado, en maíz. ¿En maíz? En maíz, así como penitencia, pues. O sea, que sí se hace. Son prácticas piadosas, pues se les dice piadosas porque son cosas que no se obligan, pero hay a vos y te gusta sufrir. Pero también es flagelarte. Ajá, es eso, es eso. Entonces, aparte de que te querés arrepentir espiritualmente, te querés mortificar corporalmente como... Como expiértos pecados. Ajá, pero es un poco sádico eso también. Entonces, pero como son prácticas piadosas, se pueden hacer si vos querés, si te gusta el sufrimiento. No te obligan. No te obligan, pero a mí ese tipo de cosas no me gustaban y esas prácticas piadosas iban muy de la mano de, vos sos muy religioso, yo tal vez era espiritual, pero yo no era religioso. Religioso es cumplir todas las normas y reglas. Todos los horarios, haces tus vísperas, tus novenas, yo me llevo bien confiado. A determinada hora te arrodillas y oras hacia oriente, hacia la meca. La mecanografía, pero no, no, fíjate que yo, todas esas cosas no era yo tan fuerte y eso cada vez se va haciendo conforme vas en el proceso y ya cuando estás viviendo en el internado ya es más fuerte, porque te tienen que meter esa disciplina. Entonces eso no me gustaba mucho, yo nunca fui muy religioso, como decir reglas, un modo de disciplina, sino que era más espiritual. Entonces, tal es el hecho que yo cuando me salí del seminario, experimenté varios creos. O sea, yo fui con los hermanos de las otras congregaciones. Con la teología de la liberación. Ah, claro, me quedé con bastante ellos. Ellos fueron los que más influyeron en mí. Teología de la liberación. Así fuerte, así que la liberación es mediante Cristo y por las armas, decía un cuate por ahí, pero no voy a decir quién, pero... Pellecer faena, lo dijo en su momento. Todavía sigue dando misas a él, pero no voy a decir quién es. Pero sí, es fuerte la influencia que tuve de ellos, pero también conocí el lado tradicionalista, pues. Entonces, y tengo amigos también ahí y de otras religiones. De hecho, yo asistí durante más de cuatro años después a la mezquita, aquí con los musulmanes. Tienen una espiritualidad muy bonita, me gusta. Tal vez con ellos el mismo choque que con el cristianismo católico. La religiosidad, las reglas, son muy fuertes. Los rígidos, sí. Sí, porque para ellos, la diferencia es que para ellos la religiosidad o la religión es algo de hombres. Entonces, si vos te das cuenta, aquí en Occidente o en Latinoamérica, la religión es mucho de las señoras, de la mamá, de la abuela. Entonces, ellas llevan las oraciones, las misas, los servicios, con los musulmanes son los hombres. ¿Quiénes lideran eso? Bueno, lideran todo. Y la religión no es algo que es débil o es para mujeres, por ejemplo. Vos ves aquí, ¿a quién va a las misas? Ah, las señoras. ¿Quién va a los servicios? Ah, las abuelitas. Allá es quienes van a rezar los viernes, son los varones, los que lideran, como vos decís, todo. Y la religión no es un factor débil. El tema es que allá llegas a cierta edad y ya te dicen, bueno, hay que casarse. Y el casamiento en esa cultura es muy diferente. Ah, ya me están sonando aquí. ¿Perdón? Sí. Va. ¿Quién es esto? No, ahí. El banco. Entonces, el tema allá es que el casamiento no es como acá con nosotros, que es un contrato entre dos. O sea, allá es un contrato entre dos familias. Entonces, yo hice buenas amistades allá y a mí me miraban como un buen partido para su hija. Entonces, habían decidido que en cierto momento era bueno que me casara. O sea, no me estaban preguntando. ¿Y te piden dotes y todo eso? Pues, no tenía. Bueno, que realmente es un resabio que todavía existe en Guatemala, no religiosamente. Pero que se hace, que materialmente te pregunta la suegra, bueno, ¿y usted con qué va a mantener a mi hija? Es lo mismo, es la otra. Pero allá tal vez es más duradero porque es menos sentimental y emocional el negocio. La afiliación, ¿vos? La, ajá, el contrato. O sea, a mí me decía alguien, mire, es que usted el matrimonio tiene que ver como una empresa entre dos. O sea. ¿Y usted con qué lavante? ¿Y con un pozo petrolero? Oye. Dos camellos. No. No, a los amigos y los camellos. No, fíjate que. Voy a hacer un mundial. No, voy a hacer un mundial ahí para, para, para el detalle nada más. Y voy a comprar para equipos de la Premier League. Sí, o sea, a Messi, te traigo a Messi. Sí. Fíjate, no, y algo que decían es bien cierto. Miren, cuando usted se casa, tiene sus necesidades satisfechas, está en un proyecto común, llegas a amar a la persona. Hasta ahí, fíjate, o sea, y tal vez es cierto porque yo he visto todo lo contrario con mis amigos que se casaron. Pero. Enamoraron, luego tuvieron penas económicas, conocieron a la suegra, los hijos son una lata, después ya no quieren a la suegra. Pero, ¿qué pasa si, si hablo físicamente, ella o él son demasiado feos? Lo vas a llegar a amar. Ajá. Creo que, que la estética corporal influye mucho. Pues, obviamente sí, pero tienes que tener incentivos, ¿verdad? Entonces, yo creo que los incentivos por ahí son... Y es válido, entonces, conseguir de afuera algo, o la religión lo pena. Sabes que, ah, no, 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 ahí yo sí tengo un punto favorable con la visión que tienen ellos. Si no te gusta tu esposa. O esposo. Ajá, o esposo. Bueno, no, ahí sí hay una clara predominancia varonil que creo no es justa, pero es la cultura. De que si vos quieres tener una segunda esposa, la tienes que oficializar. Tienes que ir a hablar con la primera y pedir la autorización a la primera. Y la primera te va a autorizar... Sí o sí. Sí o sí. Y la mensualidad, o sea, la cifra que le vas a pasar mes a mes. Porque es una responsabilidad tuya. O sea, allá se habla, ay, sí, tus siete, once esposas, sí, pero tenés el dinero para mantenerlas. Y es algo que se reconoce. Y la primera esposa tiene preponderancia sobre la segunda. Y muchas veces, yo no he visto esos casos, sino lo que me contaban, era que la segunda o la tercera se portaba muy bien con la primera. Porque era como que la que le precedía. Y tenía que haber un trato, pues, digamos, social de ella. No es la querida. Aquí, yo lo que veo a los compañeros es que salen a las doce de mediodía y a las una y media van saliendo del motel. Ese no es un trato muy digno para la otra señora, pero es la realidad. Allá, lo que yo veía era que por lo menos había un reconocimiento social de una práctica que a mí no me parece correcta, pero que ellos la manejaban así, ¿verdad? Bueno, pero se debería de permitir. Pero, pero, para ambos lados. Para ambos lados, ajá. Que sea recíproco. Sí, o sea, yo, la verdad... Porque dice, a mí me gustaría tres mujeres. A ver si te gustaría que tu mujer tuviera tres... Ah, pues sí, que fuera igual para acá. De doble día. Ok, así tal vez. O sea, yo te digo, para mí porque se me complicaría. Yo no he podido tener pareja o una, imagínate dos. Entonces, es demasiado complicado. Pero, pues, si esas son las condiciones, por lo menos es mejor que te reconozcan socialmente a que seas el amante o la amante. Sí, vamos a regresar a lo católico, pero ya me llamó la atención lo de la cultura musulmana. En Guatemala hay prácticas, me imagino que sí, no lo sé, por eso lo pregunto. O sea, hay prácticas así tan rígidas como las que se aplican en los países árabes. Ah, esas culturas que nos parecen tan cerradas, pero yo creo que aquí también hay. No, pero estamos hablando de eso de que la mujer tiene que andar cubierta con el burka y tienen varios nombres esos. Ajá, sí, el hijab y todo el manto. Pero pasa eso aquí en Guatemala, que una pareja de musulmanes puros, la esposa tiene que andar así siempre. Y lo va a hacer por ella misma, pero porque también... Bueno, yo conocí casos en donde guatemaltecas optaban por el credo musulmán y tenían que cumplir. Dependiendo por si el esposo es muy religioso, entonces yo veía como la chica tenía que cambiarse, tenía que cubrir completamente. Aquí no se usan burkas ni mantos negros, los que se conocen por ejemplo en Irán, pero sí van con su hijab y todo. Cero maquillaje, aunque en algunos países y costumbres de allá también se permite cierto maquillaje para las mujeres y no hay ningún problema. Pero aquí yo veía, tuve el caso de dos compañeras que pues ellas optaron por libremente, optaron por eso. Es bastante radical y bastante difícil, pero sí, o sea, es una cuestión de así se ve culturalmente y es correcto culturalmente lo que hacen. No así creo yo que debería de, aunque respeto eso, no debería de imponerse a alguien, obligarle a alguien. En el caso, ellas voluntariamente querían casarse y querían estar ahí y se les dijo, entonces optaron por eso y está bien. Ahora, diferente es cuando yo te digo, no, todas aunque no piensen así, tienen que vestir de esta manera, eso ya es más difícil y es más complicado. Para mí sí no lo considero, no lo considero que debería ser impuesto, debería ser una regla. ¿Viste que tengo problemas con las reglas? Sí, sí, las reglas son para no respetarlas. A ver, ¿cómo las? Pero ponerle que en Guatemala, aquí hay muchas personas. Yo he visto dos mezquitas, una, no sé si es mezquita o una que está por Misco. Ah, sí, esa es una mezquita de una, digamos, de una congregación o facción del Islam que es más de Pakistán, que es diferente, que digamos no es tan de la raza, del tronco fundacional, que son los chiítas y los sunitas, que son los dos grandes grupos islámicos. La otra, que está acá por el Ministerio de Educación. Sí, 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 en la... ¿Venía la reforma? Aldagua, esa es una mezquita sunita, de la mayoría, la que predomina en Medio Oriente. Y se llama Aldagua, pues es una invitación a la fe. Es una mezquita que, ahí es donde yo asistí, bastante abierta en el sentido de apertura para, vos le digas, si querés conocer y platicar y querés indagar sobre la fe, te reciben muy bien. Son personas muy, a ver... Muy abiertas. Para recibir a alguien que quiere conocer, a alguien que quiere cuestionar, creo que es como, y pasa acá también en algunos espacios, en lugares en Guatemala, donde son cerrados y tú llegas a cuestionar. Si llegas a... Verbigracia... Si llegas a molestar, son bastante, digamos, son disciplinados, rígidos. Pero son bastante... Tienen mucha apertura, si quieres ir a preguntar qué es el Ramadán, en qué... El Yonkibur. Ay, qué... Bueno, esos son los otros, pero... Ahí sí no he ido, fíjate. Ahí sí no he ido. Pero tengo amigos, pero... Eso se iba a preguntar si había sido... No, fíjate, no, no. Si te habían hecho tu bar misma ahí. No, 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 no. No me circucidaron, decimos... No, el bar misma es el de los tres años. No, hay una por la... Por el... La cúpula, ¿verdad? Ahí hay una sinagoga. Sí. Y hay otra por la zona 2, no las conozco. En la zona 2, sí, me acuerdo de la zona 2, sí. Esa es bastante, ajá, bastante viejita, pero no a esas, no... Nunca fuiste a tu bar misma, ni a... Ni a mi bar misma, ni a... Ni a mi... 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 Y nunca fui periodísticamente a ver nada de... Me faltó conocer a la comunidad judía, fíjate. Los patronos deben pagar al Seguro Social las contribuciones de todos los trabajadores, de acuerdo con el salario completo para garantizarle la atención médica. Los tres programas son enfermedad y maternidad, accidentes en general e invalidez, vejez y sobrevivencia, donde el trabajador aporta el 4.83% y el empleador el 10.67%. Para mayor información, llame al 2412-1200 y al 2412-1224, extensión 1743 y 1747. Unix, más cerca de ti. Y los que dicen hermanos separados, ¿fuiste...? Ay, con eso hermanos separados, tengo en todos lados. ¿Pero fuiste alguna vez? Solo no fui y agradezco no ir a... A casa de dos. A casa de tres, de cuatro, cinco. De dos, de dos. Cashi y su esposa. Ajá, el carwash. Ahí. Carwash de almas, de así me refiero, que lavan almas. No, ahí no. Y creo que yo peleo un poco con la visión de centro comercial de la fe. No me gusta, no me gusta. Yo creo que se adapta y reconozco por qué se adapta a mucha gente y creo que suple muchas necesidades que el hombre y la mujer moderna están buscando. Y creo que por eso es que tiene mucho auge y es una espiritualidad que a ellos les se identifican. Pero a mí no, o sea... Pero a mí no me extrañaría, Chino, que en algunos años Dios me oiga, porque yo sí soy creyente, eso se ha considerado un delito. Es que... Porque sí, es aprovecharse de la fe de la gente y es un chantaje emocional. Pero, a ver, sí, creo que tenés razón en el sentido de que hay una necesidad espiritual y hay una debilidad de... Ay, Dios, me sigue hablando del... El de Ficosa o el de... Promérica. Promérica, ese. Con cuidado. No, mira, hay una demanda de espiritualidad y hay un déficit de atención espiritual. O sea, yo le tengo que decir a la Iglesia Católica y sobre todo a los jerarcas y todo que no han respondido a mucha de esa demanda. Ahora, la forma como vos respondés a esa necesidad es la que yo, pues, de parte de los pastores de las megaiglesias, no me... Creo que es una forma muy superficial de atender una necesidad muy profunda. Es como que tengo hambre, me voy a un food court. O sea, hay mucha comida. Mucha de ella no es buena para tu salud. No te va a sustentar. Te va a llenar de momento. Te va a dar buenos sabores, pero no es nutritiva. A eso vamos. Tampoco es que solo vas a comer comida sin sabor y que es nutritiva y buena, pero que sabe a mierda, ¿no? Entonces, a eso tampoco atender. No estás atendiendo bien esa demanda espiritual. Nutricional. Ajá, entonces, o sea, los curas tienen que salir de esa su dieta de... Aquí ustedes me vienen a escuchar la misa y démen para mantener la Iglesia y me encierro en mi casa y... Ellos no entendieron... No se conectaron con la necesidad de su gente. Sí, no, y también entendieron mal el modelo de negocio de la teología de la prosperidad. Sí, porque los otros lo que están haciendo es... Es eso. Redirigiéndola hacia la conveniencia particular. Pues, o sea, yo no voy a estar enojado de que alguien sea próspero o que a alguien le vaya bien en la vida. No. Y creo que si a alguien le va bien, bendito sea Dios. Sí. Pero... Lo malo es aprovecharse. No, y decir que si vos no estás bien es porque entonces Dios no está bien con vos y vos algo estás haciendo. Entonces, yo te puedo ayudar. Y tampoco estás diezmando lo necesario. Yo te puedo ayudar por una módica cantidad. Eso creo que es una intervención que se puede dar a esto que me estás diciendo de un chantaje emocional porque entonces sentís que tu entorno económico es casi que te están extorsionando espiritualmente. Sí, es que sí. En Argentina hay una iniciativa de ley para los cultos coercitivos sean declarados ilegales. Es como las tarjetas de crédito, o sea, la misma vaina. O sea, es igual de peligroso no leer esa letra pequeña o no darte cuenta que vas buscando una solución y salís... Pero acuérdate que hubo una iniciativa de ley para regular eso y no prosperó porque se opusieron los dueños de los bancos. Los dueños de los bancos y aquella campañita de las bisacotas, ¿no te llevaron? Se nos van a acabar las bisacotas y todo el mundo se puso en contra de eso. Todo el mundo, ¿verdad? De la opinión pública. Y mirá, ahí están los bancos aún haciéndonos algunos negocios igual de malos que los que hacen los evangélicos, los pastores evangélicos de estas megasiglesias. Pero yo creo que en Guatemala vamos a ser que en minoría tal vez las personas que no... Yo creo que ya... No convulgamos con todos los creos tradicionales. Igual estoy diciéndolo con la iglesia católica. No me parecen bien muchas prácticas que ahí se realizan. Por ejemplo, las procesiones me encantan, pero también es un negocio. Se ha convertido ya en negocio. Entonces tú dices... ¿Las hermandades? Ajá, ya se vuelven clicas. Entonces uno... Se excepciona un poco de eso, ¿verdad? Porque me gusta todo lo externo, todo lo bello, pero puta... No, no. Hay una denuncia. Yo tengo por ahí alguna información de la hermandad de Santo Domingo. Ah, sí. Que realmente son capos. Pues si uno lee y hace caso todas las correitos que a veces llegan y... Y investigar un poco. Pues yo no sé si alguien investigó, no sé. Igual, en la prensa, en los medios tradicionales va a ser casi imposible que eso pase. Yo veía como habían algunas iniciativas por ir a indagar, ¿no? Menos, creo yo, va a ser posible que alguien de fuera pueda ir a plantear una denuncia y que eso avance. Porque hay que decirlo, hay presiones y hay apellidos, ¿verdad? Y entonces tampoco... Y eso es cierto, qué mal. Y qué mal que no se investigue. Y también es un riesgo grande. Te digo, porque estás hablando con mafias, incluso... Tan es así que yo recuerdo, y lo voy a poner para que se den cuenta, que hicieron un anuncio de un tequila en el atrio de Santo Domingo. ¿No lo viste? No, ¿cuál es el tequila? Pero eso y otras cosas. No, pero te digo, te digo... Pero es que este sí es evidente. Está el atrio de la iglesia de Santo Domingo y está el anuncio del tequila. Y está el tiempo tomando tequila. ¿Y quién autorizó a quién? No sabemos. O sea, pero algo como eso, que para mí, independientemente, si sos o no católico, me parece sacrílego. Sí, ¿no? Y estás haciendo un negocio o... No, pero filmar un anuncio de tequila en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, donde está la Virgen de... Del Rosario. Del Rosario. Querida por todos. Sí, entonces me parece un insulto a la fe católica. Sí, no, y comprendo tu punto. Y qué mal que también es algo que te estás enterando porque viste el anuncio. Exacto. No hay una discusión abierta de, señores, deberíamos hacer eso. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Discutámoslo. No, ahí hay algo que se hizo ya y alguien cobró y alguien decidió y, como dices, puede ser una falta de respeto, incluso autorizar, aprovecharse y tratar de ocultar eso. No, y te digo, sacrílego para quienes profesan la fe. Claro. Sacrílego. Para los que son católicos, un insulto. Para los que hacen negocio, pues, ¿qué más? Usó una locación más. Pero, ¿y ese dinero a quién le quedó? Ajá. Ah, o sea, de eso también voy. O sea, en todos los aspectos hay un punto que se debe aclarar. O sea, hay alguien que debe de dar explicación. La autoridad de la iglesia lo... Ajá, la... Tuvo que ver. Para la gente que es muy piadosa, pues, para que se responda si hubo... Me siento como insultado, ofendido. Para la gente que tal vez no es religiosa, pero que te interesa por los bienes de la iglesia, por un bien económico, un bien material, que se hizo ese dinero, pues, porque hay necesidades que cubrir también en la iglesia y pareciera que no. ¿Estamos hablando? ¿Está dejando el dinero ahí? Solo de ese anuncio que ustedes lo van a ver aquí en un ratito. Ajá. Ajá. Pero aparte de eso, las denuncias siempre han sido... ¿Cómo decirte? Que se hacen públicas, nadie nunca las ha aclarado, pero que mucha del arte antiguo de la fe católica está en casas particulares porque saquearon las iglesias. Y a veces, a veces, en algunos casos, pusieron copias. Para... No, en muchos de estos casos que tú mencionas, que se roban una imagen y que luego aparece en fotos de particulares, ¿no? Y uno dice, esto como que lo vi en algún pueblo allá por Zumpango. Y qué pasa cuando llegas a una casa y sí hay mucho tráfico de piezas históricas, artísticas y hay un negocio. Hace poco, como hace como un año, hubo una redada ahí de dos, tres personas que eran... ¿Cómo se dicen estos? Como gente que sabe de temas de... ¿Traficantes de arte? Pues, eran, digamos, reconocidos como personas serias en ese campo, pero que son eso, al final de cuentas, no traficantes, porque están vendiendo bienes que son colectivos a particulares. Y sí, pasaba esto de... ponían copias, pero las autoridades nunca dieron así como que mayor información. Porque... Por lo mismo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que... ¿Quiénes son los que compran ese tipo de arte? Ajá, ¿quiénes son los beneficiarios? Y ya sabemos lo que le pasa aquí a la gente que denuncia a los que... Sí, como el señor de Empagua, que denunció el... El de las cavernas, ¿no? El de las cavernas del periférico. Sí. Pero, pero... Y pasa con el arte, el arte sacro. Ajá. Pero también ha pasado, ponerle con las lámparas y todo eso que tenían en el parque central antiguo, que estaban las lámparas esas que están en casas de... No sé quién, no recuerdo quién le encontré. Un expresidente que le encontraron las lámparas en su casa. Y que dijo que él había mandado hacer réplicas. Ajá, sí, pero... Y no digo el nombre, no porque tenga miedo, sino porque no me acuerdo quién fue. Y voy a citar mal y de eso, si no quiero decir. Está jodido. No, anécdotas así, así se saben y se escuchan, pero... Chino, pero regresando a lo de cuando estás en el proceso de la iglesia, de convertirte en sacerdote. Ah, ya saliendo del mundo musulmán, ¿o qué? Es que pasamos por los católicos, los judíos y... Ajá, y ya llegamos de regreso. Sí, y vamos de regreso. Pero, ¿estuviste cerca de convertirte en sacerdote? No, no cerca, no, porque es un proceso largo, o sea... ¿Cuánto lleva la carrera? La carrera del cura lleva ocho años, más o menos, o sea, es caro. Cada sacerdote que está ahí en su parroquia y que no quiere hacer nada, salió caro. Entonces deberían de... Los feligreses deberían de pedirle... ¿Pero se paga? Más trabajo. Pues te lo pagan, o sea, no se pagan, te lo... ¿Te dan un subsidio? ¿Cómo es cura? Cura y militar. Comida segura. Chafa y cura. Chafa y cura, comida segura. No, pues te dan tu comida y te dan tu alojamiento, como te digo, es un internado. Y ahí tenés que pasar ocho años. Claro, en esos ocho años, según los niveles académicos de cada lugar o cada congregación a los que vayas, vas a salir más o menos preparado. En los diosesanos, a ver, aquí, en los diosesanos, que son los curas de la diócesis aquí de Huate, del departamento de Huate, Zacatepeques, como no hay tantos, a veces la barra se mide un poquito más abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, no es lo que queríamos, pero tiene voluntad. Entonces, ¿te acordás de un reportero que teníamos? No, es inteligente, pero trabaja. Saludos, ya sabes quién es. Es decir, no se va. Algo morenito. Algo así, ahí está, hasta las 10 de la noche. Sí. Puta, no le sale la nota, pero ahí está. Así es. Es cumplidor. Es, ajá, y se valora eso también, pues, pero bajas un poquito la barra. Vas a otras congregaciones donde la barra sube un poquito más, ¿verdad? Así como este, no tiene un criterio para ser de esta congregación. Te hablo, pues, yo fui mucho con los jesuitas, y sí son exigentes, y sí son así como, no. Este, no, porque te presionan y te invitan mucho a tener criterio propio, a cuestionarte, y a eso a veces no lo aguanta uno mismo, ¿verdad? Uno no está como para... Ellos eran más open mind, como las marignoles. Que sí, pero tenés que tener, a ver, una cierta fe que no, una cierta fe sólida que no moleste, que hayan muchas cosas que cuestionan tus convicciones. Y en algunos casos he conocido, no jesuitas, pero sí sacerdotes que han ido por ese camino y tal vez terminan siendo, y lo voy a decir así, un cura ateo. Y los hay. O sea, se cuestionaron tanto para tener un criterio propio, pero no tenían tantas convicciones. Entonces viven siendo, son hacia afuera sacerdotes, pero hacia adentro. Ya no creen en nada. Por eso hay que tener primero una fe muy sólida y luego tener ese open mind, o sea, abrirte a todas las posibilidades de que vos estés equivocado. Pero vos estás convencido de lo tuyo. Si vos no llegaste convencido, salía. Pasa la inversa de lo que pasó con George Lamentri, creo que es. El sacerdote que es el, ¿sabes quién es? Es el de la teoría del Big Man. Ah, que, ah, no sé si no me la sé. Es un sacerdote el que promulga esa teoría, o sea, es un poco contradictorio que... Que vaya a desmontar un poquito la idea del creador. Ah, que esté hablando de la partícula de Dios, del taqueón, de la partícula de Dios y el Big Bang. Pero él mantiene la tesis de sustentado de que Dios existe, pero de que existió el Big Bang. Es que, a ver, fíjate que a nosotros nos daba, tuve un buen maestro, el padre, ay, la raña, no, no, no. ¡Chemita! No, no, no. Que nos hacía una explicación. Él decía, bueno, mira, es posible que Dios no exista. Es una posibilidad, porque nuestro conocimiento es tan limitado en ese aspecto que es posible. Pero yo si llego al momento en donde me doy cuenta que no existe Dios, no peleo con lo que yo creía. O sea, porque al momento que yo me doy cuenta que Dios no existe y tengo ese conocimiento que me faltaba antes a mí, como para yo poder dar la seguridad de que no había algo más allá. Entonces estoy bien conmigo mismo. Por eso no hay una pelea. Ya, en cambio, él decía, el problema, yo no puedo ahorita ser ateo, me decían, porque ahorita yo no tengo ese conocimiento para yo asegurar que no hay nada. Entonces me daría, estaría afligido. En cambio, yo si creo en este momento y llego al punto en que muero trasciendo y me doy cuenta que no hay nada, pues estoy infeliz porque por el momento ya eso ya no es necesario para mí. Ya tengo el conocimiento que me hacía falta que era, no hay nada. Y ya mi vida anterior, pues la pasé tranquilo porque ya esa cuestión que me afligía sobre si había o no había, estaba respondida en ese momento por lo que yo creía. Entonces el cuate estaba bien. Por el principio de Pascal. ¿Cuál es ese? El principio de Pascal es aquel que dice que es mejor creer en Dios, porque si crees en Dios, podés ganar la eternidad. Pero si Dios no existe, no perdés nada. O sea, Pascal es un matemático extraordinario y todo, pero su razonamiento no está del todo alejado para alguien que la apuesta de Pascal se llama. Pues es un poquito como aquella frase que te dice que no hay que preocuparse por la muerte, porque la muerte viene cuando ya no estoy vivo, nunca nos tocamos. Los esperamos en el siguiente capítulo porque esta van a ser cuatro partes por lo que estoy viendo, así que pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los patronos deben pagar al Seguro Social las contribuciones de todos los trabajadores, de acuerdo con el salario completo para garantizarle la atención médica. Los tres programas son enfermedad y maternidad, accidentes en general e invalidez, vejez y sobrevivencia, donde el trabajador aporta el 4.83% y el empleador el 10.67%. Para mayor información, llame al 2412-1200 y al 2412-1224, extensión 1743 y 1747. Unix, más cerca de ti. Las cuotas patronales ahora pueden pagarlas con sus tarjetas de crédito y débito, visa o Mastercard. Ingrese a servicios.ixgt.org para realizar el trámite en servicios electrónicos. Unix, más cerca de ti.